Las desapariciones en el Ecuador llegan a más de las 20.000 denuncias. Las cifras revelan que el 68% de todos los casos corresponden a mujeres que dejaron sus hogares o los puestos de trabajo y misteriosamente no se volvió a saber de ellas. En Carchi, las cifras determinan que en el 2015 fueron reportados 71 casos, de los cuales 45 fueron mujeres. En lo que va del 2016, son seis los casos registrados, los cuales cinco les corresponden a mujeres. Pero, ¿cuál es la causa por la que ellas toman la decisión en la provincia? Lastimosamente hemos visto que las desapariciones de las personas, y especialmente de mujeres, son primordialmente de personas de adolescentes mujeres, que abandonan su hogar por diferentes razones. Entre las principales razones tenemos que huyen con los enamorados, con sus novios, que huyen por razones también de estudios, están mal en notas. Entonces, tienen miedo a la reacción que puedan tener sus padres si deciden abandonar el hogar. Afortunadamente, son adolescentes que son encontradas. Nosotros trabajamos directamente con la unidad de personas desaparecidas de Inacet, de la provincia de Carchi, y estos casos han sido resueltos. La Fiscalía cuenta con un programa de víctimas y testigos, en donde la ayuda psicológica es indispensable. Lamentablemente, los casos de desapariciones no pueden ser atendidos, ya que no son considerados delitos. Por ello, la responsabilidad recae directamente en los padres de familia. Y la Fiscalía hace un llamado a todos los padres de familia, a fin de que puedan verificar y saber dónde se encuentran sus hijos, a fin de evitar que vengan acá a la Fiscalía a denunciar una posible desaparición. Imágenes de José Cedeño, Miriam Enríquez, El Informativo.